La igualdad de género es una prioridad para la UNESCO y la FIFA, así que independientemente de sus capacidades, ningún niño o joven debe quedarse fuera del fútbol. El camino para llegar a la Genuine World Cup fue un camino largo porque realmente fuimos invitados a esa competencia, nosotros veníamos de conformar al equipo de fútbol aproximadamente hace un año, año y medio, por inquietud de algunos amigos, algunas amigas entrenadoras del interior del estado, decíamos bueno hay que integrar el equipo de fútbol, hay que integrar el equipo de fútbol, estuvimos participando en distintos eventos y bueno, previo a la Genuine World Cup, estuvimos en San Antonio, justo en los juegos de verano de Special Olympics Texas, entonces ahí nos fue muy bien, quedamos en un segundo lugar y a partir de esa oportunidad es que se abre esta segunda posibilidad de participar en la Genuine World Cup. Nuestro equipo está en un muy buen nivel a nivel Latinoamérica, de hecho estuvimos por encima de nosotros está en cuanto al nivel la Fundación Barcelona, que tienen cerca de ocho, siete o ocho años trabajando, estuvo por ahí también participando el Athletic de Bilbao, el equipo de Valencia, con sus fundaciones que tienen equipos de fútbol para personas con discapacidad intelectual. Entonces en esta clasificación ellos quedan por arriba de nosotros y nosotros incluso nos alcanzamos todavía a meter encima de algunos en la posición de la clasificación inicial por encima de equipos como el Nastic, que también es europeo. ¿Por qué digo esto? Porque los muchachos tienen un gran talento. Fue así que la selección mexicana de cuarta categoría se proclamó campeón de la Copa del Mundo 2024, celebrada en Estados Unidos. Para nosotros es muy importante porque cabe mencionar acá que gracias a la Federación Mexicana de Fútbol y a Special Olympics México somos la primera selección nacional de discapacidad intelectual. Entonces para nosotros es algo muy especial representar a nuestro país en ya dos eventos internacionales. Para nosotros es muy importante, es un orgullo. El equipo está integrado por los michoacanos Arón, Ramón, Armando, Ademar, Diego, Enrique y Judiel, originarios de los municipios de Ciudad Hidalgo, Uruapan, Apatzingán, Zinzunzan, Los Reyes y Morelia, quienes derrotaron cuatro goles por tres al Club Gimnastic de España. Pues lo he visto más desenvuelto, ha tenido más seguridad en sí mismo y pues se siente con una finalidad mucho muy favorable al ver participado él en estos juegos con sus compañeros. Entonces tengo como que esa experiencia de que se han involucrado mis hijos en conjunto y más que nada no sólo vivir la experiencia de un atleta sino vivir la unión de hermanos, la unión de un entrenador con un chico con discapacidad, el trabajar como lo comentaba la directora. Mi otro hijo está para los selectivos de los que comentaba de integrar personas con discapacidad y personas sin discapacidad, entonces es una convivencia en familia muy bonita, muy sana, una experiencia para ellos única, que llegan y llegan totalmente cambiados, o sea llegan con otra perspectiva, llegan emocionados, llegan con ganas de más. Raza, etnia, género, cultura y religión quedaron atrás, en este gran comienzo del fútbol donde Michoacán mostró talento, los niños con discapacidad intelectual sudaron la camiseta para hacer historia en el balonquí adaptado. ¡Suscríbete al canal!